¿Te gusta el sector turismo y te encantaría invertir con criptomonedas en ese sector? Vamos a ver este review. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo review, este nuevo video sobre criptomonedas en Buscando CriptoInero. En esta ocasión vamos a platicar sobre este proyecto que está que arde en el sector turismo. Sabemos que el sector turismo ahorita ha sido golpeado muy fuerte en el último año y medio prácticamente por la pandemia o en el último año, pero es un sector que sí o sí se va a recuperar tarde que temprano. Si te interesa invertir en un proyecto en el área de turismo de criptomonedas o con criptomonedas, este proyecto te puede interesar ya que este es considerado como una de las mejores plataformas de viaje que es pionera aceptando pagos con cripto. Te vamos a hablar sobre Trabala para que de esta manera puedas decidir por ti mismo si te gusta o no te gusta, si te conviene o no te conviene, si lo quieres utilizar simplemente para pagar tu próximo viaje o tu próximo vuelo o tu próximo hotel con tus criptomonedas. ¿Qué es Trabala? Es una plataforma de turismo creada con el propósito de obtener todos los beneficios de la blockchain que ya los conocemos y cuenta con un estupendo equipo de trabajo con experiencia en el sector turismo donde podemos destacar a su CEO Juan Otero. Trabala está diseñada para que los amantes de las criptomonedas, levantamos la mano, levanta la mano si eres un amante de las criptomonedas, no tengan la necesidad de cambiar sus criptos a moneda fiat para poder pagar un hotel, un avión, un viaje, un crucero, algo de turismo. Yo me cuento entre ellos, yo a mí me choca, odio cambiar mis criptos hacia el banco. No sé si a usted le pasa lo mismo. Esta plataforma ofrece el servicio de hospedaje en más de 2 millones de hoteles y cuenta con unas alianzas muy buenas con diversas aerolíneas a nivel mundial. Hasta el momento el 65% de las operaciones de Trabala se realizan con criptomonedas. Pin, 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 adopción. Ventajas de Trabala. Vemos que una de ellas es el supply. No es un supply tan grande. En estos momentos cuenta ya con 53 millones de tokens en circulación, de un total de 61 que va a haber en toda su historia. Turismo, este sector es muy fuerte. Ahorita está lento, está tranquilo, está golpeado, como ya lo dijimos por la pandemia. Pero este sector normalmente deja mucho dinero. Por ende, este token puede revalorizarse de una manera increíble cuando todo esto empiece a resurgir nuevamente. La utilidad que tiene el token es bastante buena ya que puede ser utilizado en la plataforma como medio de pago y algunas otras cosas. Las alianzas que tiene Trabala también son bastante buenas con diversos socios comerciales del sector turismo en grandes renombres con los cuales permite ofrecer a Trabala servicios bastante buenos a precios bajos. Tiene un potente navegador de búsqueda. Al momento de que estás buscando un hotel, un avión, algún paquete o algo en su aplicación, su poder o su máquina de buscar también compite contra las mejores. Incorporación de nuevos proyectos como método de pago. El abanico que tiene para pagar es muy grande y siguen agregando y agregando y agregando algunas criptomonedas y algunos otros métodos de pago. Posicionamiento en el mercado de esta plataforma es bastante reconocida en diversos países por lo cual le da un plus para conseguir incrementar su capital de mercado. Tiene una plataforma intuitiva como ya dijimos es fácil de utilizar lo cual siempre es algo necesario y bueno porque no todos saben cómo utilizar este tipo de plataformas. Y es una agencia de viaje 3.0 esto se va a lograr con la ayuda de Binance Smart Chain volviendo a Trabala una agencia mucho más descentralizada y con la oportunidad de desarrollo de DApps relacionadas a esta plataforma. Algunas de las desventajas que encontramos en Trabala uno es la competencia hay diversas páginas diversas aplicaciones que se dedican a esto mismo que no son descentralizadas que no utilizan la blockchain. Que a lo mejor no son tan descentralizadas como Trabala y que no aceptan criptomonedas pero el sector de la población que todavía está utilizando criptos no es tan grande como para pensar que es una súper ventaja contra muchas otras agencias. Pero sí de seguro que en algunos años esto sí que va a ser algo de peso. La pandemia también obviamente es una desventaja ya que golpea a todo este sector y la gente no está viajando. La gente está volando mucho menos y por lo tanto la industria del turismo está muy decaída y muy débil. ¿Cómo se ve Trabala en estos momentos? La vemos en 5.12 dólares con un rank en 183 de 9.400 proyectos que hay. Un market cap de 255 millones de dólares y vemos que en su gráfica que tuvo aquí una revalorización bastante buena. La pudiste haber comprado todavía en diciembre del año pasado en .72 y llegó a valer hasta 6 dólares. Actualmente como vimos está en 5, tuvo aquí una consolidación o una bajada fuerte hasta 4. Aquí yo creo que viendo la estructura de la gráfica va a tener otra bajada y podría venir seguir bajando. Tal vez aquí más o menos estos precios de 2.6 o inclusive podría bajar a 1.8 lamentablemente. Pero ahí podría ser una muy buena oportunidad de inversión. Proyecciones de precio que encontramos sobre ABA que es como puedes encontrar el token ABA. Son dos. Gop Capital nos dice que para finales de este año lo ven en 7.19 dólares. 2022 lo ven en 11. Para el 2025 lo ven en 30. 2026 en 34 dólares. Bastante buena recuperación o proyección que tiene aquí Gop Capital. Y por otro lado Digital Coin Price Prediction lo ven para finales de este año en 7.96. Para el 2025 en 16. Para el 2025 en 16. Y para el 2028 en 23 dólares. Esta moneda la puedes comprar en Binance, en Bitcoin.com, en HitBTC. Entre algunos otros pocos exchanges. Llegamos a la pregunta de siempre. La pregunta importante. ¿Valdrá la pena invertir? ¿Valdrá la pena comprar este token? ¿Valdrá la pena invertir en este sector? Pues obviamente esa es una pregunta que solo tú puedes contestar de acuerdo a tus preferencias, de acuerdo a tus gustos, de acuerdo a cómo te gusta invertir, qué forma, qué tipo, qué tan arriesgado, qué no, qué tan, qué tan arriesgado eres, etc. Mil y un variables que juegan esto. Y por eso nosotros no somos asesores financieros, sino simplemente este es un video educativo en donde te traigo información sobre este proyecto. Y si te interesa invertir en este sector, pues yo creo que es una buena opción. El turismo es uno de los sectores, como ya dijimos, de mercado más grandes, por lo cual este es un proyecto que tiene mucho potencial. Y sobre todo después de que volvamos a la antigua normalidad, si es que alguna vez regresamos y se aparten todos los vuelos o se retomen todos los vuelos. Este es un proyecto que viene de una consolidación después de haber pasado por un rally alcista, como ya vemos en la gráfica, por lo cual podríamos esperar un par de semanas. Tal vez tenga más consolidación y siga hacia abajo para agarrar un mucho mejor precio. Por ser un proyecto de este segmento, el cual tiene poca competencia en el mundo cripto, tiene mucha competencia fuera del mundo cripto, tiene poca competencia dentro del mundo cripto. Deberías considerarlo si te gusta este sector. Espero que les haya gustado este review, amigos. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el próximo video. Bye, bye.